Yo siento que es la ropa, porque me gusta la ropa y la ropa se ve como bonita. De ser niña me gusta jugar. ¿Y jugar? Peiname en pelo, maquillame un poquito y vestime sola. Es que puedo jugar con mi muñeca, puedo acariciarla y me gusta tenerla a mi lado. ¿Qué me gusta? Ponerme muchos lazos. Me gusta ser niña porque las cosas de la niña son bien lindas y somos bien inteligentes. Me gustan los acorilis, me gusta mi cabello. ¿Qué sería sin tener pesadillas? Porque a mí no me gustan así las cosas de terror. No me gustan y cuando tenga pesadillas las siento como muy reales y por eso es que yo quisiera que no tuviera pesadillas y no tuviera miedo de esas cosas. Tengo amiguitos y mi perro. ¿De dulce? Mi mundo sería bailar. Mi mundo ideal es magia. Mi mundo ideal sería manualidades, mucha arte. Y comer helado con luces. Sería o teletransportación o invisibilidad. Invisibilidad. Quiero tener superpoderes para ser un muñeco de nieve. Volar de la Mujer Maravilla y usa sus escudos. La soga. Mi superpoder favorito es volar. Volar. Me sirve. Mi poder favorito sería la humildad para ayudar a las personas. Congelar. Y congelar. ¡Feliz Día Internacional de la Niña! ¡Feliz Día Internacional de la Niña!